El pacto histórico no podrá participar como colectividad en las elecciones legislativas de 2026, advirtió María José Pizarro. La senadora manifestó que deben buscar estrategias para la colectividad a la cual pertenece para que se renueve y se pueda funcionar como un solo partido. La senadora por el pacto histórico María José Pizarro hizo un llamado a la coalición para evaluar y redefinir su rumbo tras los resultados desfavorables en las elecciones regionales de octubre. Al no haber conseguido los mismos resultados de las elecciones de 2022, puso en entredicho las estrategias y alianzas que llevaron tanto la mayoría en el Congreso de la República como la victoria presidencial de Gustavo Petro en junio de ese año. Pizarro se refirió a la necesidad de realizar un análisis crítico dentro del pacto histórico que integra diversos partidos y movimientos de la izquierda colombiana para entender los cambios en la dinámica electoral. La revisión de todas las estrategias y tácticas es crucial para mantener la fortaleza política y el apoyo popular que les permitió alcanzar importantes triunfos en el pasado reciente. El pacto histórico, que jugó un papel determinante en la elección del actual presidente Gustavo Petro, enfrenta el desafío de adaptarse a un nuevo contexto político y social que se reflejó los resultados de las elecciones recientes. La reflexión sobre estas cuestiones y las medidas a tomar serán claves para el futuro y la influencia de la coalición en la política colombiana. El planteamiento de Pizarro destaca el interés de la coalición por no perder relevancia y al mismo tiempo mantenerse piel a los ideales y compromisos que le dieron origen. Aunque no se han detallado los pasos específicos a seguir, es claro que el pacto histórico busca renovarse frente a un escenario político cambiante. De no unirse en una sola colectividad, los trece movimientos que integran el pacto histórico no podrán hacer coalición en elecciones de 2026. Propongo un encuentro preparatorio al cual asistan los partidos políticos que lo componen, diversos liderazgos y congresistas para avanzar en la ruta de materialización de la fusión en un solo partido, explicó la senadora. El pacto histórico, la coalición política más votada en Colombia durante las elecciones de 2022, con un 16,95% del resultado electoral, enfrenta el obstáculo legal para presentarse en las elecciones de 2026. La regulación vigente envía coaliciones entre partidos y movimientos que excedan el 15% de los votos obtenidos en el anterior proceso electoral. Según la advertencia que hizo María José Pizarro en sus aliados, el actual marco normativo restringe la formación de coaliciones como el pacto que lideró en 2022, con 2.880.254 votos recibidos. Este límite es crucial para determinar la conformación y participación de alianzas políticas en futuras contiendas electorales en el país. El sistema electoral colombiano busca, a través de esta regulación, promover un equilibrio y evitar concentraciones de poder que contrarían el pluralismo político. Sin embargo, este escenario plantea un reto significativo para el pacto histórico, el cual tendría que considerar estrategias alternas para mantener su influencia y presencia en el ámbito político nacional. Es importante señalar que, de cara a las próximas elecciones, las fuerzas políticas deberán atender a estos porcentajes establecidos por la ley para configurar sus estrategias y alianzas legales. El debate sobre la interpretación y posibles reformas a estas normas es un aspecto relevante para la dinámica política del pacto histórico y de otros partidos y movimientos en Colombia. Debemos tener absoluta claridad que en 2026 es imposible jurídicamente concluir nuevamente en una coalición. Tenemos solo dos caminos, o dos separados cada uno de los trece partidos, y dividir la fuerza, o fusionarnos en un partido unitario, con fuerte y sólida democracia interna, para conservar lo alcanzado y seguir avanzando la única posibilidad viable en la fusión, indicó la senadora. Para la congresista, el pacto histórico del escenario político que hay en la actualidad es el país. Le exige un mayor nivel de organización y cohesión que les permita defender y sacar adelante todas las reformas que están siendo impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro. Este no es un solo deber ético y un asunto de grandeza y madurez política, sino también una innegable realidad, afirmó Pizarro.